Los restos hallados en un vehículo y en una finca en la localidad de Las Trojes del municipio de Lagos de Moreno, no corresponden a los cinco jóvenes desaparecidos desde el pasado 11 de agosto, informó el gobernador del estado de Jalisco Enrique Alfaro, quien señaló que ya se le informó a los padres de las víctimas. El gobernador informó que de acuerdo con las muestras de ADN, los peritos especializados determinaron que los cuerpos calcinados localizados no corresponden a los cinco jóvenes. Indicó que se está dando mayor seguimiento a las investigaciones para saber qué pasó con Roberto Olmeda, Uriel Galván, Jaime Martínez, Dante Cedillo y Diego Lara, y consideró que al estar involucrados grupos de la delincuencia organizada en esta desaparición, el caso lo debe atraer la Fiscalía General de la República, lo cual hasta el momento no ha ocurrido. El día de ayer autoridades de Jalisco informaron que derivado de los trabajos desplegados de búsqueda que se han implementado para la localización de los cinco jóvenes, fue asegurado otro predio donde fueron localizados diversos fragmentos óseos e indicios que se integraron a la carpeta de investigación. A través de un comunicado la dependencia informó que en la propiedad ubicada en privada El Sabino al Cruce con Camino Real de Zacatecas del municipio en mención, las autoridades localizaron cinco machetes, dos armas punzocortantes, una motosierra y un marro entre otros indicios, así como múltiples segmentos óseos. Al respecto, el gobernador indicó que sigue en proceso la identificación de los restos óseos ubicados en ese predio. Ya hay elementos para decir que esas comunidades no corresponden a los jóvenes, incluso ya platicado con los papás, pero estaría nada más que esos temas, como siempre lo hemos hecho, los detalles que ha dado la Fiscalía, pero sí podría adelantar que en principio esos aumentos no corresponden a los jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!